Únete a la nueva era de internet con Dacón Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. Mañana miércoles se montará por segunda semana consecutiva el Mercadillo de Sanlúcar. Desde la semana pasada se han ampliado las medidas de protección y se ha elaborado un recorrido con una entrada ubicada en calle Palmilla y una única salida a la altura de la policía local en Paseo Jardín Botánico. Según ha explicado la delegada de comercio Ana Sumariva, a partir de mañana se ampliará el aforo a 600 personas siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad. Respecto al control de acceso, el Ayuntamiento ha contratado seguridad privada para reforzar el trabajo de la policía local, que también se encuentra durante toda la mañana controlando el aforo y el cumplimiento de las medidas. Por otro lado, se obliga el uso de mascarillas en el interior del mercadillo y se suministra gel hidroalcohólico en la entrada del mismo. Además, todos los puestos están dotados de medida de protección y de distanciamiento en los mismos. Por último, se recuerda a la ciudadanía que es necesario respetar todas las normas y cumplir las indicaciones municipales. Una vez más, se insiste en que solo existe una entrada y una salida y que no está permitido el tránsito entre los vehículos de los vendedores ni entre los puestos. El horario será de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde aproximadamente. Gracias. Gracias. Gracias.